¿Qué es la necesidad de controlar el rivio? Teníamos la necesidad de controlar el rivio. Este es un material bien importante dentro del proceso forestal. A partir de eso empezamos a ver formas de cómo controlar mejor esto. Buscar tecnología, buscar innovación. Y en conjunto con Invefor, que es la empresa que nos presta servicios de inventario, nos establecimos el desafío de hacer algo nuevo y hacer algo que reemplazar lo que teníamos. Y buscamos varias soluciones técnicas, donde finalmente el drone era la solución. Estábamos midiendo aproximadamente el 70% de todos los acopios de rivio, que alrededor de un millón, un millón doscientos mil metros cúbicos que tenemos en todo forestal Arauco. Eso nos permite tener mayor certeza de los volúmenes que hay, para que las áreas operativas puedan planificar de mejor forma esto. Y obviamente también nos denunció los costos de inventario y también las productividades. O sea, llegar a un 60-70% del total de stock, inventararlo en un mes, era totalmente impensable hace dos años atrás, digamos. Acá hay un típico stock de rivio. Y la empresa lo que hace viene, se sitúa acá y lanza el drone. Hace vuelos rectos para tomar todo el espectro del acopio. Y después toda esa serie de fotos son procesadas por un sistema. Y mediante ese proceso uno puede sacar una imagen tridimensional del acopio. Y por lo tanto tener los metros cúbicos, que es lo que nosotros buscamos. Esto también permite que la gente que anda inventariando, esté bastante distante, se minimice de forma importante los riesgos de seguridad. La innovación del proyecto es haber tomado un sistema que probablemente se ocupaba en muchas otras cosas, el drone. Pero la innovación fue haberlo ocupado para un proceso forestal. Partimos por una etapa de investigación, ver qué sistema o qué software existía en el mercado. Encontramos un software en el mercado y que nos permite llegar a través de la fotogrametría, poder obtener la información de volumen en terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!